Música Ay dios mio, que pereza andar en esta zona y tener un hambrón Voy a ver si me encuentro una amistad para que me invite a comer Que me vine a la casa sin comida, ni tomé café Pero es que ya no quiero comer más de esa comida tan fea Vamos a ver si me encuentro a un amigo aquí en la zona, vamos a pasear Ay ve, ya lo leo para una amiga mía, Carla Hola Leonor ¿Qué Carla? ¿Qué anda haciendo? Aquí paseando ¿Es cierto que anda con plata? Sí Ah caray, eso sí me interesa Oiga Carla, yo ando con un hambrón, usted por qué suerte le dará mil pesos Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte ¿Y qué quiere comer, Leonor? Es que ando con ganas de comer algo que se llama comida china Yo conozco un restaurante muy rico que es de la cocinera Julieta Bien pensado Woody Que vende comida china, ¿verdad? Sí Pero a mí no me engañes porque yo soy buenísimo para eso Que cómico, que cómico, que cómico Eh, ¿usted conoce a un señor que se llama José? ¿Profe José? Sí Ese propio José un día, caray José Un día me llevó a llevar, me llevó, ese no sé Y con Erick, allá estaba Erick, el propio Erick también Y me pegaron una vacilada, me invitaron a comer comida china Carla, ¿usted me invita a comer comida china? Claro que sí, vámonos Venga, venga por aquí, venga, 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 vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¿Cómo se llama la zona? Julieta Ah, vamos a ver Allá es, allá es, vea, hay una señora Muchacha, ve acá Buenas Hola, ¿cómo está? ¿Cómo me llevaron? Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Estamos muy bien, pero estamos con hambre ¿Es verdad que se vende comida china? Claro que sí, yo vendo comida china ¿Aquí es, caray? Aquí, aquí es Pero Es deliciosa Algo anda raro, porque yo no veo aquí nada china Algo anda malo ¿Qué es la ropa de la señora? Mamones ¿Qué es? Dígame algo ¿Qué es chino? ¿Cómo? ¿Qué? Espere un momento Carla Pregúntenle, ¿qué es lo que vende ella? ¿Qué vende usted, Julieta? Mamones chinos Para ver, para ver Mira qué ricos No ¿Quién fue chino? No, yo creo que no Yo no estoy ¿Qué es chino? Aquí vamos a chino Abogado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Señor Tengo miedo Yo sé que yo sé Y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no No voy a tener confianza Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué más vende usted? ¿Qué más vende? ¿Qué es eso que dice en el menú allá arriba? Dice que vende Chagnol Ah, chagnol ¿Qué es eso? Mis ojos Mis ojos Mira qué comida más rica Lo comen todos los chinos Yo creo que eso no, ¿verdad? Algo está raro aquí, Carla Sí Yo creo que usted mejor no me invite Mejor yo no acepto la invitación Creo que no estás entendiendo el mensaje Esto que dice allá también Que usted vende Que dice Matones ¿Matones? ¿Qué es eso? ¿Comida básica de los chinos? ¿Cómo que matones? Ve a la foto Vea ¿Qué es eso? Comida básica de los chinos Matones Y dice que lleva Está deliciosa Ratatones ¿Qué será eso, Carla? No sé Carla Hagamos algo, ¿verdad? ¿Usted cree que aquí vende comida china? Sí, sí, sí ¿O nos está engañando? No, yo no me estoy engañando Está deliciosa Carla, ¿qué hacemos? Dígame la verdad Vea Ya la descubrí Todo esto era mentira ¿Por qué? ¿Por qué le van a cerrar las oas? Nunca lo sabremos Yo la verdad es esta El choc sui No es eso Eso es mentira El choc ¿Usted escribió ahí? Choc No, pero el choc sui Le voy a decir que es eso, vea El choc sui Es una mezcla De comida Chino Le voy a decir que vea Un momento, vea El choc sui Es un plato original De De origen Chino Estadounidense Que literalmente Son trozos Trozos mezclados Usualmente Consiste en carnes Puede ser Pollo Ternera Camarón Cerdo Cocinado rápidamente En un wok ¿En un wok? ¿Saben qué es un wok? No, no sé Es un wok Qué bárbaro Es china, ¿verdad? Y es china Ya estoy familiarizada Chicas Niña, vea Un wok Es un plato gigante Como redondo ¿Va, niña? Sí, exactamente Y, ¿saben qué aprende yo Y también lleva verduras Apio Entre otros Y es servido con arroz blanco Cocido al vapor Ah, oiga El arroz Es al vapor Nos iban a cañar Aquí nos iban a dar Vea Ella dijo que Chop no era Era Arroz Frito Un pedazo de salchichón Y una berenjena ¿Qué es eso? ¿What? Oiga ¿Y saben qué me contó A mí ella antes? Dice la historia Que el chop sui Se creó Porque un día Llegaron unos señores A una soda Y estaban cerrando Y el jefe dijo No hay comida Y los señores Tenemos hambre Esto ya no es divertido Es triste Entonces dijeron Agarren todo lo que sobró Y lo mezclan Y eso es el chop sui Es por eso ahí viene ¿Ven? Qué interesante Bueno, entonces Lo siento Pero no le vamos a pagar nada Ya nos vamos Aquí nos iban a engañar ¿Verdad que sí? Le damos a ver eso Este muchacho Me llena de orgullo Vamos a otro lugar China Vámonos A buscar al profe Eric Al profe José Que anda por San José Dice Vámonos 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 Vámonos